1, 2, 3, probando sonido, probando grabación. Si quiero hacer este video, darle todos los copyrights al Toro del Salvador. Para informarle de que aquí está súper caliente en California. Entonces ahorita lo que voy a hacer es darme un medio baño. Porque está súper caliente. Y le muestro aquí que estas son piscinitas. Pero con estas piscinas, en estas piscinitas no vas a venir así como con culos. ¿Me entiendes? Como los que trae aquel que se llama Florencio. Que mire que rica su concha, que rica su no sé qué, que rica su jaiba. No. Aquí vas a venir con culitos. De que cada bikini que usan vale como 300, 400 vergas, 500. ¿Me entiendes? De ahí para arriba pues. ¿You know? Ya, me voy a dar un buen baño acá, bro, porque está súper caliente. Pero para mientras quiero mostrarte mi... Mi refrigeradorcito, como decir, refrigeradorcito. Oh, oh. Aquí tenemos las aguitas y el vino. Por si se pone más buena la situación al rato. Acá, ajá. Qué rica es esta agua. Mira. Sudadita. Sudadita el agua, eh. Look at. All right, toro. Bueno. Te dejo, bros. Saludos. Cuídate. Nos vemos en el próximo... En el próximo video. Ya vi que...